¡Suscríbete al canal! No hay alguien que se está muriendo del hambre Y a este niño ¿Qué te pasa, chicos? Bueno, les decía Que sí Dice Tiago que es su desayuno Pero para mí ya Esos panqueques son su almuerzo Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién desayuna a las once y media de la mañana? Yo desayuno a esa hora Pero para mí es mi almuerzo Porque vengo a almorzar tipo tres y media, cuatro de la tarde ¿Es desayuno o es almuerzo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto, Tiago? ¿Qué vas a comer? ¡Ay, qué rico! Esto es lo mejor Buen provecho, chicos Gracias ¿Qué es eso, Tiago? Nutella Huele Nutella ¿Qué es eso, Tiago? Túidé